Lo que tenemos que decir es que el rey Juan Carlos es un ciudadano más y por tanto se tendrá que someter a la justicia en el grado o en la medida en que tendría que hacerlo cualquier otro ciudadano. Sí nos llama la atención alguna cosa, por ejemplo, que la Fiscalía había decidido en el mismo día en el que también decidió no investigar o recomendar que no se investigara los presuntos delitos cometidos por el legado gobierno del 8M, en el mismo día se decidiera también rebajar la persecución al señor Trapero y en el mismo día para taparlo todo se presentara, probablemente digo para taparlo todo, se presentara esta presunta acusación contra el rey. No sé si es mucha casualidad, no sé si todos los días la Fiscalía tiene tres casos tan llamativos y que se combinan de una manera tan notoria. Y por último, respecto a la investigación, bueno, yo creo que el rey se tiene que someter al sistema judicial y en ese sistema judicial seguramente se dirimirá lo que puede ser el primer caso de la historia de alguien que presuntamente cobra una comisión no de aquel que ha sido adjudicado un trabajo, sino de adjudicante, que es una cosa que yo no había visto nunca. Es decir, que la persona o la entidad adjudicante de una obra en este caso haya decidido pagar una comisión adicionalmente a lo que se le paga al adjudicatario. Y no al revés, es una cosa llamativa.